Música Porque oímos que algunos están andando desordenadamente entre ustedes, no haciendo ningún trabajo, sino entremetiéndose en lo que no les atañe. Música Es necesario obedecer las instrucciones basadas en la Biblia de los pastores de la organización de Dios. Recordemos lo que Pablo dijo sobre los que estaban andando desordenadamente en la congregación. Música Algunos de ellos no hacían ningún trabajo, sino que se metían en los asuntos de los demás. Aunque era obvio que los ancianos les dieron consejo, siguieron sin hacerles caso. Música Dejen de asociarse con él. Pero también advirtió que no deberían tratar a estos hermanos como enemigos. Música Hoy día, tal vez los ancianos den un discurso de advertencia sobre una conducta que esté manchando la reputación de la congregación. Por ejemplo, que un hermano persista en salir con alguien que no sirve a Jehová. Música ¿Qué hacemos si conocemos la situación descrita en el discurso? ¿Procuraremos no tener trato social con la persona? Música 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 Nuestra postura firme, junto con nuestro cariño e interés, puede hacer que la persona deje su proceder indisciplinado. Música ¿Cómo demostramos nuestro apoyo a las instrucciones de los ancianos? Música Música Hoy día, tal vez los ancianos den un discurso de advertencia sobre una conducta que esté manchando la reputación de la congregación. Por ejemplo, que un hermano persista en salir con alguien que no sirve a Jehová. Música ¿Qué hacemos si conocemos la situación descrita en el discurso? ¿Procuraremos no tener trato social con la persona? Música Nuestra postura firme, junto con nuestro cariño e interés, puede hacer que la persona deje su proceder indisciplinado. Música 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 Música